del Estado, saludar de manera respetuosa y afectuosa a cada uno de los miembros del Congreso de la identidad, así como a los diferentes líderes parlamentarios que esta mañana nos acompañaron. A través de nuestro Presidente Municipal de Tlayacato, el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, a don Dionisio de la Rosa Santa María, dándole la más cordial bienvenida a cada uno de los ejecutivos municipales que nos acompañan en esta reunión. Maestra Paula Gaste, Jefa de Oficina de Gobernatura, Ingeniero Francisco Velázquez y Sergio Arturo Beltrán Toto, Coordinador Operativo y Coordinador Técnico del Programa Unidos por Molderes. Compañeros de gabinete, medios de comunicación, amigos todos. Quisiera solicitar de manera muy respetuosa, podemos dar inicio a esta reunión de trabajo, como decía, 30 días del evento del 19 de septiembre. Está programada una reunión corta, en donde el señor Gobernador quiere establecer con todos ustedes, informar el desarrollo de lo que ha venido aconteciendo durante los últimos 30 días, pero particularmente delinear la estrategia de lo que se pretende desarrollar durante los siguientes meses, efecto de llevar a cabo la reconstrucción de Morelos. En ese marco, antes de ceder el uso de la voz al señor Gobernador, de manera respetuosa, quisiera pedirle a todos los presentes, nos pongamos de pie y podamos dedicar un minuto de silencio a las personas que fallecen. ¡Gracias! 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 señor gobernador contamos con la presencia de 15 presidentes municipales en la representación de 8 alcaldías queremos por favor solicitar respetuosamente a usted uso del micro queridas amigas y amigos saludo a las y los diputados del congreso del estado por conducto de la presidenta Beatriz Vizerala Triste de la diputada Austencia Tigueroa del diputado Pulis Pim de los órganos de gobierno del congreso y la presencia de las y los diputados también del grupo parlamentario de acción nacional de nueva alianza de Movimiento Ciudadano y por supuesto también del partido acción nacional agradezco mucho la presencia de los alcaldes y por conducto de Dionisio de la Cosa Santa María presidente de la Junta de Gobierno de la Cosa Santa María que nos ha dado un rindejón saludos a todos y a todas a mis compañeros de gabinete a estimados medios de comunicación después después del 19 de septiembre los morelenses ya no podemos ser los mismos hemos vivido hemos vivido una tragedia de grandes proporciones hemos vivido en carne propia lo que nos parecía ajeno y que observamos en otras latitudes y en otras entidades hemos visto la expresión de morelenses que han perdido todo años de patrimonio de esfuerzo de vida basta ver a la maestra o maestro jubilado que está al final de su vida laboral y biológica y que ese patrimonio construido junto con su familia no existe más da saber a muchos amigos en condiciones de pobreza que gracias a programas sociales pudieron ir modificando su destino habitacional y construyendo un pequeño patrimonio fundamental que es el techo para una familia basta ver como lo vi ayer en un encuentro con los primeros directivos de escuelas de educación básica y padres de familia para entregar por parte de la Secretaría de Educación Pública los fondos de la Reforma Educativa para atender los daños leves en escuelas para que junto con los padres de familia se empiecen a realizar y poder empezar cursos vas a ver como lugares de un gran valor histórico como son nuestros conventos nuestras iglesias han cumplido un daño cuando parte fundamental de nuestro patrimonio es patrimonio de la humanidad no solamente de Morelos y de los mexicanos ayer un niño me decía que va un mes y que lo que más le importe lo ve a ver a sus amigos volver a la escuela quiere volver a ser una vida normal porque observo un trauma profundo pero hay que reconocerle como dije ayer a nuestras maestras y maestros que actuaron con una decisión realmente reconocible y sin medir consecuencias para sus vidas procuraron la vida de todos nuestros hijos que no hayamos tenido ninguna pérdida que lamentar en planteles escolares no solamente fue el protocolo aplicado horas antes el protocolo de protección civil lo que se hizo horas antes en todos los planteles efectivamente nos sirvió pero en los momentos donde se sufre la sacudida de la temblanza de los maestros para sacar a sus alumnos y sacarlos y movilizarlos fue fundamental nunca olvidaremos en la vida nuestra esa actitud de las maestras y maestros de los maestros hoy hemos aprendido porque ya no somos los mismos y no podemos ser porque quien quiera ser lo mismo no entendió el mensaje que nos mandó la naturaleza la naturaleza no escogió entre cristianos o católicos no distinguió entre quien tenía un nivel social determinado para que sufriera un daño o quien tiene alguna pertenencia de carácter político para que se fuese el afectado y no otro no hubo distinción no hubo distingo todos fuimos afectados unos más otros menos pero todos fuimos afectados y por eso nosotros hemos entendido que el mensaje nos obliga como gobierno a rectificar y a corregir y a evitar que se imponga una misión de gobierno porque el gobierno como tal no puede ser es de tal tamaño el desafío que aquel servidor público de este gobierno que piense que él lo va a poder hacer solo quizás pensando como antes del sismo que podían hacer los que estaban proyectando en lo personal siendo eficientes y siendo capaces de demostrar sus cualidades hoy ninguno empezando con el gobernador no podemos salir de esta situación y dar resultados a la gente como nos quiere la gente si no lo hacemos entre todos nadie puede ser tenemos que hacerlo entre todos por eso hoy la vida nos da una oportunidad de repensar y de saber que si estamos aquí algo tenemos que hacer y para hacerlo tenemos que hacernos unidos no hay otra alternativa que unir nuestras fuerzas para salir adelante hoy ser moderense tiene una definición primordial ser moderense es ser solidario y también por eso bajo esa lógica de unidad y solidaridad nosotros tenemos que reconocer y agradecer la gran solidaridad que se está dando para Morelos yo he estado reunido con varias fundaciones con varios sectores sociales y del mundo que han volteado a ver a Morelos y han entendido con mucha claridad que en Morelos todos estamos trabajando juntos y no queremos estorbarnos entre nosotros pero tampoco queremos estorbar a la sociedad civil que quiere directamente y solidariamente actuar solamente nos estamos coordinando no estamos haciendo de la acción solidaria de la sociedad civil una acción gubernamental es una coordinación para facilitar y en una estrategia compartida tener la eficacia de los resultados de la atención de la reconstrucción y creo que a pesar de una campaña mediática del esnable por mentirosis calumniadora ninguna organización de organismo ha comprado esa versión porque lamentan mucho que esa campaña no lastimia un gobierno que lastima a los movilenses que sembrando desconfianza no haya apoyos para la gente de Moves y nos han ratificado que tienen confianza en la manera en que hemos entendido juntos todas y todos nosotros esas acciones somos la entidad que ha sumado a todos esta carpa ha sido la expresión de un proceso de atención de emergencia y posteriormente hoy preparar la reconstrucción de nuestro estado estamos entonces ante el momento de poder decir después de la emergencia después de los censos cuál es la situación que tiene en este momento el estado de Moves en proporción con otras entidades en la proporción de población y territorio somos la entidad que más daño sufrió la infraestructura educativa se afectó afectó se afectó el 84% de nuestros planteles tenemos 30 escuelas con daño total tenemos que reconstruir en este corto plazo 30 escuelas recomeradas en vivienda tenemos 22 mil viviendas afectadas 6 mil 919 con daño total en salud tenemos 5 hospitales que requieren preparaciones mayores 3 centros de salud deben sustituirse y 192 centros de salud con daño menor y moderado el patrimonio histórico y cultural todos nuestros desconventos patrimonio cultural de la humanidad tienen daño mayor 63 iglesias católicas y 55 templos evangelistas dañados en infraestructura carretera 23 tramos carreteros y 20 vialidades urbanas dañadas en infraestructura hidráulica 8 presas 29 canales y gordos 50 tanques de almacenamiento 27 planos de almacenamiento 17 líneas de conducción 39 pozos y una olla de aguas afectadas que no están colapsadas que están funcionando tenemos un daño a unidades económicas a micro pequeños y empresarios también de otra magnitud de 4.822 unidades económicas que representan el 4.7 del total de esas unidades económicas el monto de inversión necesario para la reconstrucción según las estimaciones actuales es de 5.700 millones de pesos ese monto equivale a poco más del 20% del presupuesto anual del estado el daño carretero 247 millones urbano 39 millones deportivo 24 millones educativo 3000 millones hidráulico 81 millones patrimonio histórico y cultural 113 millones vivienda 1709 edificios públicos 483 salud 69 millones 5.774 millones aquí no sumo el valor del patrimonio histórico porque eso lo va a sumir de manera directa el gobierno federal con los seguros que tienen y con los recursos que tienen que aplicar y vamos a convocar a muchos sectores del país y del mundo a que nos ayuden a reconstruir nuestro patrimonio histórico que es patrimonio de la humanidad nuestros 11 conventos empezando por la capital de Puerto Vaca y podamos tener toda esta condición de reconstrucción que tiene otra lógica porque es una reconstrucción donde el propio escombro no puede ser tratado como un escombro más porque ahí están parte de las piezas fundamentales que hay que reconstruir y reponer en fachadas o en estructuras antes del sismo la economía de moreros estaba creciendo al 4.7% esto señalaba las cifras del primer trimestre económico del 2017 el sector industrial de moreros estaba creciendo 5.4% en el mes de junio una inversión efectiva en la reconstrucción evitará un ajuste a la baja para que mantengamos el de la misma económica por eso decretamos ya la construcción de 9.000 nuevas viviendas de parte de los inversionistas inmobiliarios en lugares adecuados donde debe construirse de acuerdo con el plano de la ciudad territorial y esos constructores están planteando una inversión de 6.000 millones de pesos y están a comenzar a construir vivienda no para la reconstrucción sino para el mercado inmobiliario y para poder atender la oferta también de vivienda que podemos tener en Morelos esta reactivación nos puede generar en el corto plazo una vez funcionando cerca de 3.000 a 5.000 empleos para los moretenses en salud por dos años consecutivos ocupamos el primer lugar en promoción de la salud en educación habíamos logrado reducir la decepción habíamos logrado mantener mejores rendimientos académicos gracias al sistema de pesadario y ocupábamos el segundo lugar nacional en educación de cobertura media que es fundamental ya en Morelos el promedio de escolaridad es de nueve años no es de siete años ni de ocho ya es de nueve y va a ser reconocido próximamente así en el campo mantuvimos por dos años consecutivos y espero que lo mantengamos el tercer lugar nacional en el valor de la producción por hectárea esos son los datos que hemos y que expresan que hemos construido entre todas y todos este resultado de una sociedad que en estos cinco años se ha orientado y ha tenido resultados como los que están ahí a la vista pero no podemos hablar de lo que éramos tenemos que hablar de lo que tenemos que hacer no podemos ser los mismos tenemos que hablar del reto que tenemos en este último tramo de nuestra administración de todos nosotros y de la representación política de todas y todos nosotros vamos a recuperarlos y hay que seguir trabajando el monto para la reconstrucción es de 5.700 millones de pesos una parte será reconocida por el fronteo sin embargo estimaciones preliminares el Estado tendrá que aportar 3.000 millones de pesos con la finalidad de contar con estos recursos se requiere tomar importantes decisiones para orientar recursos que se tenían originalmente previstos para proyectos programas regulares así como para hacer uso de los distintos instrumentos financieros que permitan mantener finanzas sanas y a la vez darle viabilidad financiera a la reconstrucción de las infraestructuras de viviendas dañadas por el CIRC por esas razones he tomado la decisión de cancelar el proyecto de Morbuf y con el Congreso del Estado reorientar esos recursos para la tarea de la reconstrucción además solicitaremos al Congreso del Estado apoyo para que se apruebe un presupuesto cuya prioridad es fondos para la reconstrucción hoy tenemos que tener claro cómo podemos trabajar y tener recursos para cumplir con este desafío nosotros de entrada en este último trimestre del ejercicio presupuestal hemos reunido 400 millones para iniciar son economías que el próximo presupuesto debe privilegiar fondos para la reconstrucción y las propuestas que presentaremos al Congreso para no perder el crédito que teníamos para el Morbuf lo podamos modificar para usarlo para la reconstrucción y poder tener también otros fondos disponibles como la solicitud y acceso con la aprobación del Congreso al bono cupón cero que nos permite potenciar recursos ya anunció el gobierno federal estos fondos cupón cero para todas las entidades federativas la definición de cupón cero es un cupón especial un financiamiento especial que no incide en las finanzas de corto plazo para ninguna entidad federativa vamos a orientar los fondos disponibles en el FAM 2018 para potenciarlos para reconstruir escuelas el desafío es muy grande vamos a orientar el Fidecom para darle más fondos al Fondo Morelos y financiar como hemos venido haciendo a todas las sociedades económicas para que tengan financiamiento el más barato y el mejor que se pueda ofrecer en el mercado financiero como lo hemos venido haciendo en Fondo Morelos tenemos tenemos un compromiso con la transparencia y la revisión de cuentas yo quiero decirles que todo lo que se vaya haciendo así como los recursos efectivos que pedía un grupo de empresarios constituyentes en un Fidecomiso que están por anunciar y que sean ellos ese delincomiso de empresarios movilenses quien reciba el dinero en efectivo y vean y vigilen en que se va a aplicar en la reconstrucción nosotros estableceremos mecanismos de transparencia de manera inmediata en tiempo real para que se sepa en que se esté mintiendo y como está en que se se hace todos los recursos de manera imputuada es inaceptable que alguien vea como oportunidad esta crisis profundamente humanitaria para hacer de ella una oportunidad para la corrupción se los ha advertido a todos el que meta la mano en este tipo de acciones fundamentales hoy en día es inaceptable y no duden no vamos a permitirlo porque es una vergüenza que algún servidor público vea la oportunidad para favorecerse y no para ser solidario de ayudar incondicionalmente a la ciudad de la gente amigas y amigos tenemos un reto noble la complejidad de la reconstrucción va a tener momentos muy difíciles tenemos que ser muy sensibles para atender todos los días a las y los moderenses afectados que todos hagamos equipo para evitar que haya especulaciones desinformación y manipulación que nadie quiera utilizar el daño para fines políticos no se vale aunque estemos ciertos de un calendario próximo que hagamos el esfuerzo de la imparcialidad de la neutralidad y de la actitud solidaria como morelenses si lo hacemos de otra manera la misma sociedad nos lo va a reclamar y nos va a buscar por eso por eso les pido que estemos todos presidentas y presidentes diputadas y diputados y ejecutivos del estado muy atentos en actuar coordinadamente en las respuestas de demandas que encontremos y que juntos podamos entre todos atenderlas de manera solidaria lo que le pase a un municipio lo que le pase a alguno de sus representados como diputados nos pasa a todos y hay que actuar todos en conjunto y sumar fortalezas no apostar a las habilidades que podamos tener este reto que nos pone en la naturaleza es un fenómeno inédito en Morelos nunca antes los moreleses habíamos sentido y tenido esas consecuencias de esta magnitud y de estos daños necesitamos insisto estar unidos estar juntos hablándonos todo el tiempo actuando todos con un solo equipo no tengan duda no tengamos duda ese es un reto que vamos a platicar mañana a nuestros hijos a nuestros nietos que en un momento difícil de la historia de Morelos supimos estar a la altura del momento y que estos miles de morelenses afectados encontraron en nosotros el principio más grande que tuve tener el corazón la solidaridad por eso estoy seguro que estamos unidos por Morelos estamos honesta viene la reconstrucción tenemos que hacer un gran esfuerzo estamos haciendo acopio de todo y tenemos que comenzar a que la gente vea resultados la estrategia es empezar por daños menores cuando empezamos en educación ahí podemos coordinar rápidamente con los ayuntamientos y empezar a reconstruir las nuevas enmiendas que se desafían más adelante amigas y amigos estamos unidos por Morelos muchas gracias bien agradecemos la presencia de todos ustedes un momento de profunda reflexión es lo que hoy el gobernador transmite mirándonos de frente estaremos generando señor gobernador como usted lo ha instruido en las reuniones correspondientes con el Congreso del Estado desde luego con los miedos presidentes municipales y el gabinete estaremos muy atentos de las conclusiones a las que se dé el gobierno Morelos nos necesita y en las que nunca debemos de trabajar todos en una sola fuerza excelente mañana buen regreso a sus municipios muchas gracias por su presencia aplausos gracias gracias por su presencia